¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el Obradín. Soy el Fangor y tenemos, como siempre, la compañía inestimable de Laurel. ¿Ha dicho compañía antes que inestimable? Por un momento he pensado... Ah, que no lo dice, pero lo ha dicho. Obradín, Obradán, Obradubidubán Vamos a seguir investigando el barco de... ¿De la diversión? ¿En qué? Sabemos que pasaron muchas cosas y vamos a seguir investigando hasta que se amamos todas las cosas que pasaron. Están pasando cosas a un ritmo que mi pobre corazón de señora mayor no puede soportar. Comento. O sea, las emociones son demasiado fuertes. Sí, no sabemos. Porque estamos a punto de empezar otro capítulo. ¿Qué ocurrirá en este capítulo? ¡Ade el barco! ¡Avisen al capitán! ¡Recoven en los botes! ¡Esperen, no disparen! ¡Traigo tesoros! ¡Me rindo! ¡No disparen! Pero vamos a ver. ¿Qué te ha dicho? Te ha pedido una cosa. ¿Una cosa te ha pedido? ¿No te ha pedido más? ¿Y esto es la sirena de los cojones? Sí, y es una sirena porque se le ven los brazos. Uy, pero es como muy colicorta, ¿no? Sí, bueno. A ver. ¿Un cadáver? Solo hay un muerto aquí. Tus amigos muertos. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah, el que quería proteger a la caracola! Sí. Y a este es al que le sujeten y le dicen, ¿qué coño ha pasado? Esto es golpo a suya. Hay que proteger la caracola, todos moriremos. O sea, que este tío pide que no lo maten y aún así lo matan. ¿Quién es el que va en el barco con él? ¿El señor al que le falta un bracito? O sea, creo que se lo han comido. ¡Uf! Puede ser. Parece ruido. Lo que pasa es que aquí solo hay un cadáver. Y arriba había dos. Estas mantas se parecen mucho a las mantas con las que llegamos, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! ¡Mai mía! ¡Mai mía! Nuevo capítulo. Nuevo capítulo. La llamada de Tulu. La, 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 la... ¡Ay, Dios! ¡Caracolas! ¡Caracolas! ¡Ay, Dios! Os traigo tesoros. Igual traen aquí las caracolas por primera vez. Entonces, igual, el tercer capítulo sí que se llama Picnic en el parque. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que existe la posibilidad! Oye, el señor del sombrero... ¿De quién se trata? ¿Cómo pereció? Además de una persona con este sombrero. ¿Cómo pereció? De un disparo. Disparo de arma de fuego. Estás fácil. ¡Estoy flotando en el agua! ¡Ay, Dios! Este es un señor que por aquí muere más tarde. No sé quién es exactamente. Vale, disculpa. Muere de un golpe. ¿Fue asesinado de golpe? Ah, es el del gnomotín. Vale, asumo que este será el otro. Vamos a ver cómo le devoran el brazo. ¿Cómo llegaremos al cadáver? ¡Ay, Dios! Estaba pensando ahora... No, porque estaba tirado en la cubierta. Que dijimos, a este señor le falta un bracito. Ah, sí. Mira, así hemos llegado. ¡Ay, Dios! Es en plan, al menos no sé ponerle así o algo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Está ahí, señor Itali? ¿Ahí dónde? ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué hay ahí dentro? No se lo han comido. Le han quemado el brazo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Estás sacando una sirena del mar? Me parece. A ver. Mira, creo que esta es la señorita Lina. Ajá. Y esto es otra sirena. Ajá. ¡La caracola! ¡La caracola! Está brillando en la visión del pasado. Y hay algo que brilla en el presente, yo lo comento. Y eso es otra sirena. ¿Tiene seis pechos? Oye, ¿por qué es la caracola o es otra cosa? Es que no, no, no. Veo algo que brilla. He asumido que era la caracola, pero igual no es. No, yo tampoco lo tengo muy claro. Pero es lo único que se mueve en las visiones. Espera, entonces esto está ardiendo y su brazo está ardiendo, o sea que igual se le quemó el brazo de intentar... No, no, sí, yo he entendido que esto es algún tipo de fuego mágico que le ha quemado el brazo. Una sola persona presidenció a su muerte. ¿De quién se trata? ¿Cómo pereció? Ah, pues ahí hablas el muerto. Claro, está ahí señorita Lim. Le preguntaba a la señorita Lim si está ahí. Solo está él y la señorita Lim. No estaba el otro pavo. El otro pavo se los... O sea, ah, sí, sí, está. Pues fuck, pues no tengo ni puta idea de cómo va a pasar. Este está diciendo, está ahí señorita Lim mientras Grit... Mientras se le quemó el brazo. Mientras muere. La señorita Lim se acababa de morir un poco antes que él. Sí. Entonces por eso no presencia su muerte. Vale. Entonces ahora toca a ella hablar. Ay, Dios. ¿Qué? Nada, que me está dando todo el... Bueno, pues nada. ¿Dónde vas? ¿Dónde están tus amigos muertos? ¿Qué sabes de tus amigos muertos? Porque este también era... También tiene delito que el único personaje al que se refieren por puto nombre sea la señora que era fácil de averiguar. También te digo, ¿eh? Porque dices... Tú ves esto y dices, una señora. Sí. Oriental. Sí. Buscas en el este. ¿Qué señora tenemos oriental? Hay tres señoras en todo el barco. O sea, que esta la podríamos haber sacado. Creo que hay más de una. Ah, pues mira, pues... No sé, ahora la miramos. ¡La tengo! ¡Aguante! ¡Guapa! ¡Guau! ¡Oh! ¿Les está absorbiendo el alma o algo? Está guardando... Hay algo ahí dentro. Ah. A ver, aquí hay otro muerto. Que no... No. Sí. No, ¿qué? Este es el que está muerto. Sí. Que no estaba en el anterior. Que lo deben haber cogido la sirena. Sí. Este es el que se levanta... No, este es otro instinto. Pero... O sea, tiene que haber uno que se levante que es el que sube a la sirena. Y el único que queda vivo es este. Esto es un arpón. Esto es un pincho. Ah, no, mira, ve. Este es... Este es el único que queda vivo. Creo. Que este es el que disparan cuando llega. Espera, ¿y cómo muere la señorita Lim? De hecho, ¿estamos...? Ah. ¿Estamos en su muerte? Sí. Pero no estamos viendo cómo muere. Desangrado. Pero el desangrado no hay. Vamos a poner señorita... ¿Augana? Vamos a poner señorita Lim. Formosa. Vale. Más arriba, pasajera. Bunlan Lim. Formosa. Es que sí ya podría ser una chica perfectamente y tan, tan bien. Se lo pone pasajero. Ah, 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 ah. Esto aquí tenemos una ventaja. Aquí en los españoles. Esto es una forma, pero ¿por qué te sorprende? Que ya lo habíamos descubierto. Es que no me acuerdo. Es cuánto hace que descubrimos esto. Pues eso, para la única que podríamos haber sacado nosotros solos, y el jugador dice que es la señorita Lim, ah, que esto es la señorita Lim. Pero luego para otros, que no lo sacamos ni para Dios, el jugador en plan de, mmm, es que la voz con la que pronuncia la palabra me muero, es un poco ligeramente francesa. Igual ahogada, porque dice la tengo. Bueno, claro, es que no sé si... Esto es muy loco, tío. Yo creo que la tengo lo dice esto. Que es en plan, está cogiendo algo que no sé si está matando a las sirenas o qué diablos es. Porque él no sabe que Lim ya ha muerto. Por eso luego, cuando se le está cayendo el brazo, dice la señorita Lim, ¿está ahí? O sea, ahora le está diciendo aguante, porque Lim está muriendo. Pero no sabemos por qué. Igual lo vemos en otra escena. Vale. Yo quiero ver esto. Yo creo que este la empincha. Y este cadáver también está en el barco. ¡Ojagan! ¿Sigue vivo? ¿Puede remar? ¡Ayuda! Está Slim. Nicole, señor, dispáreles, por el amor de Dios. Vale. A ver. Este ya estaba muerto. Ese será el siguiente. No, ese es el muerto. No, el muerto está aquí. Ah, vale. Este va a ser el siguiente muerto. Vale. El muerto es este, que le han... O sea, que tenía como algo clavado en el hombro. A ver, la sirena parece estar intentando agarrar algo. Aquí ha perdido el remo. A ver, mira. ¿Le cortan el cuello, puede? Le muerde. Ah, pobre mujer. Vale, y ahora espera un momento. Aquí estos dos están vivos. Este ha ahogado. Pero espera. Estos dos están vivos. Y el texto mencionaba dos por nombre. A ver. No, este no. En el otro señor. Cuando... Vamos haciendo mientras no llega. Este sigue escondido en el siguiente, así que no. Ya tenemos dos capítulos con el mismo semi-anemigo. Vale, este señor pregunta... El muerto es... O'Hagan, ¿sigue vivo? ¿Puede remar? Ayuda, Slim. Sí. Nichols, señor, dispáreles por el amor de Dios. Vale. Vale. Yo creo que Nichols no es... ¿Este? No es este. Porque... O quizás sí. No, porque... Pregunta. ¿Sigue vivo o puede remar? Mira en el otro barco. En el otro barco hay uno... ¿Qué es eso? Una pipa. De fumar. Que tiene sentido pensar... Que o bien... O sea, que creo que... Señor, dispáreles. Es este señor. ¿Quién está? Sí. Y que es... Si sigue vivo puede remar... Porque parece un oficial. Que si sigue vivo puede remar... Es el pavo que justo se acaba de caer de los remos. Porque no tiene mucho sentido que le pregunte al señor que tiene una puta lanza saliéndole del cuello. Ni al otro señor que claramente también está más para allá que para acá. A ver, miremos a ver qué ha pasado exactamente. Vale, la Lin ya podemos decir que le pegaron un bocado. Sí, yo creo que este no es extranjero. Yo creo que es Strange Enemy. Pero bueno, por ahora pondremos Bestia. Ya lo cambiaremos. Realiza deformosa. ¿Qué reina o princesa o algo por el estilo? Sí, con garras. Garras, garras, garras. Desgarrada. Bueno, sí. Este señor no podemos saberlo. Sabemos que es el realeza deformosa. Supongo que cuando sabemos nosotros... O sea, que sospecho que es pasajero también. De Formosa. Sí, probablemente. Pero nos dicen que no sabemos en absoluto quién es. Pero miramos a ver si hay un solo pasajero de Formosa, porque igual... Bueno, con este no creo que me dejen... No, no deja. Vale. Oh, bueno, espérate. Nos lo podemos inventar. Esperar a tener más pruebas. Pedir explicaciones. ¿Qué? No, no, no. No sé qué es eso, pero no. Intentarlo de todas formas. No, no, tira. Fuera, fuera. No, es igual. Bueno, mira, a ver qué te digan el de este. A ver. El resto parecen estar muertos, así que... Yo creo, creo que O'Hagan es este pavo el que le está diciendo por favor rema, porque le acaba de ver con el remo en la mano. Lo que pasa es que justo le han... Le han sacaído. Y a Nichols es el pavo que está en el suelo y le dice por favor, señor, dispare. Sí. Vale, entonces... Yo creo que sí, que es bastante posible que este sea... O'Hara. O'Hagan. O'Hagan. Que todavía no lo sabemos porque no hemos visto su muerte todavía. ¿Este? Dale a este señor, a ver si te deja decir... Sí, sí. Porque... Creo que antes no os lo decía. O sea, que antes estaba borroso. Puede ser. Hemos dicho... Eduard Nichols, segundo oficial. Parece un segundo oficial, tiene el gorrito. Sí. Y atacante desconocido, pero no sabemos cómo se llama el otro. Vale. Pero probablemente sea uno de los de Formosa porque son sus amigos. Puede ser. Mira, hay tres pasajeros de Formosa. Que serán los dos guardaespaldas y el... Bueno, yo le voy a llamar el rey por ahora porque bueno. Vale. Vamos a seguir avanzando. Este señor. ¡Siguen remando! ¡Están aquí! ¡Ven! ¡El arcón! ¡Ven! ¡Ven! ¡Lo veo! ¡Tenemos un arma! ¡Señorita Link! ¡Agáchese! ¡Agarren los remos y a remar! ¡Botarates! Sí, seguro que dices botarates cuando estás a punto de palmarla por sirena. ¡Wow! De oreja a oreja. ¡Madre mía! No, realmente no. ¡La pobre señorita Link! ¿Está atada? ¿Atada? ¿Que tiene las manos a la espalda? O igual simplemente se ha caído. Es que tiene las dos manos. Igual simplemente se ha caído. Es que como todo el rato está aquí tirada, pues no sé. A ver. ¡Uy! ¡Ah, no! ¡Están atados! ¡Están atados! Pues sí. ¿Y por qué coño tenían a los pasajeros atados? ¡Pero tío! ¡Por Dios! Que es que todo es un plot twist detrás de otro plot twist. Porque lo más probable es que estos hayan huido del barco. Por eso cuando vuelve, dice, no disparéis, no disparéis. Porque dicen algo. Sí, dice, no disparéis que traigo tesoros. Sí. Han vuelto. Avisen al capitán. Estos se habían pirado. Recobren los botes. No disparen. Traigo tesoros. Me rindo. Estos se habían ido. Estos se habían desertado. Y este tenía miedo de... ¿Dónde conseguirán el tesoro este? Igual lo traían los de Formosa. Es decir, igual los de Formosa habían contratado el barco para llevar las putas caracolas. O alguna movida. Vale. Vale. Y a este señor le tiran un lanzazo y hasta luego. Chao. Es una lanza. Sí, que se parecen bastante a las de las brujas. Hemos oído otro nombre. Sí. Benk. El arcón. Entonces a Benk le podemos poner que ya... Yo creo que es el que pierde el brazo. Vale. ¿Qué? Espera un momento. Espera un momento. Lo de Madre de Dios estaba en ruso. Ha aparecido. Este es Benk. Vale. ¿El qué? El ruso. Madre de Dios. Eso es cirílico. Pero no lo ha dicho él. Denos un arma. O sea, va un ruso aquí. Y no es ninguno de los que quedan vivos. Porque los que quedan vivos son O'Hagan, que no era ruso. Y el otro chaval que tampoco era ruso. O sea, que va a palmar otro ruso. Vale. Marca Benk. Benk. It Benksia. ¿Quemado? Es posible. Alma extraída por arcón maldito no está como opción. ¿Seguro? Tú te lo hagas. ¿Le han devorado el brazo, el arcón? A ver. ¿Quemaduras? Yo creo que es quemaduras. Vale. Tres más. Tres más. Otros tres sinos correctos. Ben. Vale. Lynn. Y una otra. ¿John? Muy horrible. ¿Había un John por ahí? Toma, sefta el cocinero. El cocinero. El cocinero lo teníamos bastante. Bastante, bastante seguro. Vale. Pues llevamos nueve. Nueve personas. No está nada mal. Son cincuenta. ¡Bah! Que sí, que sí, que nos alegramos mucho, que todo muy bien. Pues sigue haciendo el baile, sigue haciendo el baile, te está quedando bonito. Ya no, ya no me va a meter. ¿Miramos algo más aquí? Igual podemos medio deducir quién es quién en esta boda, pero... Es el señor al que le atraviesan de pronto toda la cabeza. Que todavía no sabemos quién es. Que quiero volver a su momento. Denos un arma. Están aquí, venga el arco. O sea que la señorita Lynn sabía que venían sirenas. Sí. Denos un arma es... El muerto que está remando. Este señor, ponle que le atravesó una lanza. Sí, es cierto. Que luego se nos olvida. Ahora la ponemos bestia, porque lo del extranjero no me convence. Venga, venga. Tú... Bueno, vamos, que aquí hay mucha gente muerta. Madre mía, qué liada. ¡Ay, qué mal! O sea, puedo pasar por el mar, pero no por las barcas. Este será otro de los de Formosa 1. ¡Sigue rumbo hacia el oeste! ¡Arribaremos a Canarias en tres días! ¿Cargó progresiones suficientes? Sí, señor. Las he cargado y comprobado yo mismo. Bien, permanezca tranquilo y alerta. Tranquilo y alerta. Si el viento sopla, no tendremos nada que hacer contra el obradín. Señorita Lynn, ¿se encuentra bien? Sí, estoy bien. Pero el arcón no debe caer al océano. Si aparecen los monstruos, ¡agáchese! ¡Eh, a callar! Dicen cosas raras. Hablan en otro idioma. Sobre monstruos. Ah, que le entienden. Le salva la vida al señor este, Benk, de puta... Bueno, porque estaba ahí en medio. Sí. O sea, aparece una sirena y revienta a uno. Sí. Por el otro lado aparece otra sirena y revienta a otro. Y se carga a otro remero. ¿Llevaban a los pasajeros atados? Sí. ¿Por qué coño han secuestrado a los pasajeros? Por el arcón. Tío. O sea, estos cabrones estaban robando el arcón y secuestrando a los de Formosa. Porque son reales a... O algo. Y luego, por eso, llegan de vuelta y el guardaespaldas de los señores... Le pega un tiro, por desgracia. Por bruticos. Vale. Creo que igual podemos deducir quién es quién ahora si lo... Sobre ahojarán y demás. Yo terminaría el capítulo. Pero sí podemos eliminar a gente de forma fácil. Solo accesible a través de otro cadáver. Como no está el cadáver en el barco, solo puedes llegar a través de... Uy, joder, qué peñazo. Sí. O sea, a ver. Este deberíamos poder... Pero yo los tres triángulos voy a dejarlo. Yo empezaría por... O sea, Marim Lim ya lo tenemos, este ya lo tenemos... Este es Edward Nichols... Porque no sabemos quién se lo ha cargado. Vale. Yo asumo que el cuarto de Formosa, pero necesitamos saber cuál es el tercero. Sí. ¿Qué? Está ahí. No. No, este no es el de... ¿No es de Formosa? No. Son estos dos. Ah, vale. Pues vale, pues no sé. Vale, venga, pues nada, salimos de aquí. Matísima, Matísima. Matísima. ¿Qué? ¿Hemos acabado un capítulo? Ah. Se abre la puerta. Y ahora nos saca el capítulo y nos pone un muerto, dos muertos, tres muertos. Y ya asumo que desaparecidos. No es mucho porque es catálogo de aventura y tragedia. Y debería ser catálogo de aventura y tragedia. Seis muertes y dos desaparecidos. ¿Quién es esta gente? Los que quedaban en el bosque. Ah, los que se caen en el agua. ¿Se caen en el agua, al final? Hay uno que cae al agua, que... No, no. Pues no sabemos si murió ahogado o las sirenas hicieron... Yo di ahogado por una horrible bestia. Pues igual murió ahogado por una horrible bestia. Porque no puede ser ahogado a secas. Bueno, o sea... Lanzazo. Lanzazo. Puñal o algo por el estilo, no lo tengo muy claro. Este señor le disparan al llegar. Y estos dos... Al menos uno de ellos se cae al mar. Pero no sé cuál de los dos. Si sales de aquí, creo que te deja... Vuelve a entrar y no te deja esto. A ver... Muertos. Uno de estos. Exageraos. Este señor muere ahogado. Este creo que es el... Es el que pensábamos que igual era ojagan, pero no nos deja decirlo todavía. Entonces encontró, si no has conocido, ahogado. Por una horrible bestia. Porque la coña es... Desaparecido. O sea, cae al mar. Vale. Y este pago... Ehh... Quiero saber su momento. Primer momento. Vale, entra ahí. Ok. Por el muerto. ¿Y cómo coño sobrevive el matao este a las sirenas? Ah, porque el otro activa la caja. Y mata a las sirenas. Vale, vale, vale. Los de Formosa saben algo. Porque el tío mete mano y hace algo. Ah, se lo lleva una sirena. Sí. Ahogado por una horrible bestia. Oh, sí. Qué efecto maravilloso. Sí, verdad. Le he perdido. No sé si voles. Por ahí estáis desconocidos. Por una horrible bestia. Que este señor... Apuñalado... Por Benk. Es que en principio ya podríamos saber quién es. Pero no sé cómo. Lo vamos a dejar por ahora aquí. Yo creo que... Hemos terminado otro capítulo. Volvamos al presente. Tendremos que volver a la vaca muerta. Para seguir el hilo del capítulo 1. Pero eso igual para el siguiente capítulo, ¿no? Sí. Hemos corrido una aventura en el mar dentro de una aventura en el mar. Ha muerto gente. Y gente ha sido secuestrada y luego ha muerto. Y se ha liberado y luego ha muerto. Sí. Y parece que la gente de Formosa sabe cómo arrancar las almas de las sirenas o algo. ¿Sí? La cosa está en que a mí me parece bastante curioso que las conchas brillen en la visión del pasado. Porque tienen como un poco de movimiento y eso es lo único que se mueve en las visiones del pasado. A mí me genera un poco de inquietud que nos ha mandado aquí una persona a averiguar qué coño pasó con el barco. Y esa persona nos ha dicho que sabe qué pasó en el capítulo de negociaciones pero no nos lo quiere contar. Ya veremos qué excusa nos da el juego para esto. Nos ha contratado Tulu. Tulu nos ha contratado. Pues es posible. Nos estamos volviendo locos, locos, locos. Y al final nos dirá. ¿Quieres invocar a Tulu? Y Anacleta dirá no. No, nos ha contratado Tulu para ver dónde están las caracolas. Pues lo que... Que es curioso porque... No, es que realmente no tenemos tanta información. Pero claramente Charcon hace algo con las sirenas. No las mata. Porque una sigue viva y se dedica a tirar pinchos y dar coletazos. Que yo no tengo muy claro por qué la intentan bajar estando viva. Igual porque el capitán dice, espera que soy un entusiasta de lo oculto. Bájame a la sirena un momento, a la bodega, al lajareto. No le ha datado ni nada. Igual creen que está muerta, pero si alguien se acerca a la caracola reacciona instintivamente. Bueno, no lo sabemos. Aquí estamos con los hat cannons. Y ya veremos. Igual dentro de un par de capítulos nos lo cuentan todo. Hemos estado media hora. ¿Qué será Charcon? ¿Una caja fuerte o no sé qué o no sé qué o no sé qué o no sé qué? Pues mira, vamos a abrir y vamos a hacer mierdas con sirenas. Gracias Juego por no resolver nuestras dudas, pero... Añadir más. Sí. Sabemos que no es una caja fuerte y que no es simplemente una estantería de IKEA. Quiero decir, esas eran dos posibilidades que teníamos y las hemos eliminado. Sí. Gracias Juego. Sí. Muy amable por tu parte. Y oye, hemos resuelto tres sinos más. Es un capítulo súper completo. Sí. Esperamos que os haya gustado. Sí. Y hasta la próxima. Hasta luego. ¿Vas a decir sí también? Chao. Nos vemos. ¡Gracias!